La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas. Amén. Y hermanos, habiendo llegado la hora para alabar las santas hermanas, estaremos alabando en nombre del Señor. Alaba, sierma del Jehová. Alaba, en nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová. Bendito desde ahora y para siempre. Jehová, sierma del Jehová. Es ser madre de Dios, aleluya. Jehová, sierma del Jehová. En familia, a la esperanza. Jehová, sierma del Jehová. En ser madre de Dios, aleluya. Desde el nacimiento del sol. Hasta donde se encontré, se ha acabado el nombre de Jehová. Alaba, sierma del Jehová. Alaba, oh, sierma del Jehová. Todas las 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 pasiones de Jehová. Sobre los cielos, su gloria Te enlace a vida en familia 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 Con los prenses de su pueblo ¡Gracias por ver el video! 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 Bendición en Jehová, será sobre nosotros, los bendecimos en el nombre de Jehová. Sobre pies espalda, atraron los faradores, hicieron la corrupción, Jehová es justo, Jehová es justo, Por todas las mayondas de mis espíritus, Jehová es justo, Jehová es justo, Por todas las mayondas de mis espíritus, Jehová es justo, 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 Desde el siglo y hasta el siglo, Y negató el pueblo de María. Jehová es justo, Jehová es justo, Jehová es justo, Y sobre nosotros, su misericordia, Y en la verdad, Dios Padre, para siempre, Santo, Santo, Santo El Señor, los Todopoderosos El Señor, los Todopoderosos El Señor, los Todopoderosos Santo, Santo, Santo El Señor, los Todopoderosos Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo 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 Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bendito Jehová Te damos gracias Al culminar esta solemnidad Bendito Jehová Gracias por el gran amor que tienes para este lugar Bendito Jehová De haber juntado a tus hijos, tus hijas de tu pueblo Y frente al lugar a mis hermanos, mis hermanas Gracias a Dios nuestro Señor Te damos mil gracias Bendito Jehová Más esta noche de vela muéstrate Que tú vives en medio de los hijos de tu pueblo Bendito Dios de Israel Gracias por la maravilla que nos ha hecho pasar Durante la semana, bendito Jehová Solamente te ruego y suplico Señor Cuanto a mis hermanos, mis hermanas nuevas Que han venido Te ruego y suplico Señor Tócale sus corazones Señor Grávalos tus mandamientos Tus consejos que mis hermanos, mis hermanas Han dado Bendito Jehová Dios nuestro Señor Todo esto ruego Te suplico Y el bendito Amado Nuestro Señor Jesucristo Amén Gloria al Padre Amén Dios Cristo Amén Amén Chico Amén Cico Amén. 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 Todos serán salvos, todos cantaremos gloria al Señor. Cuando venga Cristo, todos serán salvos, todos cantaremos gloria al Señor. No, nosotros nunca, nunca, seguiremos al mar. Nunca, no, nunca, no. Aleluya, nunca, no, no, no. Nosotros nunca, nunca, seguiremos al mar. Como se espera la corona del cielo Como se espera la corona del cielo Todos, todos, nunca cederemos al mar Nunca, nunca, nunca Aleluya, no, no Nosotros bien, cederemos al mar Como se espera la corona del cielo Como se espera la corona del cielo Te quiero, te quiero, te quiero Señor Te quiero, Dios mío, mi hermana A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Te quiero, te quiero, te quiero Señor Te quiero, Dios mío, mi hermana A ti, a ti, a ti, a ti, a ti Más cuando mis obras te lo han demostrado, aleluya, te alabas, cuán grande es tu amor. Aleluya, te alabas, cuán grande es tu amor, aleluya, te alabas. Bendito Señor, al que está sentado en el trono. Que al cordero suena la bendición, de la luna, de la gloria, y el poder para siempre amar. Amor, ya el que está sentado en el trono. Ya el cordero suena la bendición, de la luna, y la gloria, y el poder para siempre amar. Amor. 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 para tu pueblo, bendito Jehová. ¿Cuántas cosas te pudiera pedir, bendito Señor? Solamente te encomiendo en tus benditas manos a todos mis hermanos, agradeciéndote en el bendito nombre de ti, hijo amado, Cristo Jesús. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gracias por ver el video.